Buen día mis queridos amigos se ha iniciado hoy lunes 22 de marzo la cuarta y última semana del tercer mes de este año de la renovación y las expectativas son grandes aunque la mayor preocupación de la humanidad de acuerdo a lo que me dice el sol en su tránsito hacia mercurio es el dinero sin embargo tranquilos porque todo va a mejorar aunque hoy por hoy los nativos más favorecidos serán aquellos que pertenecen al elemento agua cáncer escorpio y piscis los demás van a tener que seguirse en a esos lineamientos de este año de la renovación los enamorados estarían de plácemes la alegría reinará en muchos hogares aunque no se descartan que aquellos que no han aprendido a valorar y a respetar a la pareja pues puedan tener enfrentamientos graves tan graves que pudieran ser llevados ante una corte la salud para los amantes de los excesos para los que ingieren licor o consumen tabaco pudiera verse afectada ahí les advierto veamos seguidamente cuál es ese mensaje de los astros para el día de hoy aries la moderación en los gastos las inversiones bien hechas y el ahorro pudieran ser la clave del éxito para la gran mayoría de estos nativos regidos por marte no debe ni les conviene estar alardeando de lo que tienen con nadie en el amor hoy algunos pudieran estar conversando con la pareja sobre cosas que les están molestando de la relación no lo dejen para después los solteros que buscan el amor ellos pueden seguir adelante evitando si el relacionarse con los nativos del elemento aire géminis libra y acuario tauro según los astros pero muy particularmente marte y neptuno me dicen a mí que no hay problemas graves en el plano económico para la mayoría de estos nativos regidos por venus otra cosa es que quieran seguir quejándose en el amor hay posibilidad de que algunos sientan que ese ser tan amado los está como controlando demasiado y esto les molestaría todo obedece a comentarios de terceras personas en su contra investiguen lo y lo podrán comprobar hoy el esfuerzo de los que han venido siñéndose a los lineamientos de este año de la renovación se están haciendo evidentes vendrán próximamente una etapa de éxito financiero y debe de aprovecharla en la parte afectiva parece que la moda fuera entrometerse en las relaciones ajenas esto es lo que está sucediendo con algunos nativos que han comprobado que esas personas tóxicas les están haciendo daño a la relación de pareja cáncer un amigo o un familiar hoy pudiera estar solicitándole un préstamo el dinero es de ustedes pero eso sí deben de aprender a ver con quién lo gastan porque los astros me hablan de engaño y de pérdidas disculpas vanas para no pagarles ustedes deciden es preferible que ahorren o que inviertan en algo y no que presten el dinero la salud pudiera verse afectada a nivel de la zona cardíaca para el amor marchen como un reloj lo mejor es mantener ese equilibrio en la relación de pareja leo júpiter hoy estaría ingresando en la casa del sol regente del signo esto es muy bueno hay que posiblemente se les vaya a presentar algunos una nueva oportunidad de ingresos lo cual deben de aceptar y aprovechar sin dudarlo lo único que se requiere es que las chacras estén equilibradas eso es todo en lo que respecta al amor la pareja sentirá que algunos están actuando con una tendencia acentuada hacia el sexo y sexo sin romanticismo no funciona cuando hay amor es agradable virgo han luchado han trabajado como hormiguitas se han entregado con interés a y con decisión y hoy algunos de estos nativos pudieran estar recibiendo aunque sea un reconocimiento mil felicitaciones porque se las merecen el éxito que han obtenido en el amor ahí es posible que haya un reencuentro del amor pasado tengan cuidado en algunos casos fue una relación tormentosa pero además si ya están comprometidos pues deben de evitar esa tentación ahora que si están libres abran las puertas del corazón libra saturno y neptuno este último está en una elongación me dice a mí que alguno de estos nativos regidos por venus se debieran de preocupar más por cumplir con total responsabilidad por sus labores en el amor hoy muchos recibirán alamos y caricias pero eso es de todos los casos y no es real detrás de eso aunque hay unos pocos casos hay una traición y lo mejor es investigar qué terreno están pisando pero investiguen ustedes mismos escorpio en todos los aspectos de la vida frente a lo que llamamos los seres humanos la adversidad o ante una meta hay que tener fe y esperar que esa bendición celestial de dios caiga sobre nuestros hombros perder el control es una mala táctica como también lo es el considerarse irremediablemente perdidos esos lineamientos de este año de la renovación son claros y sencillos y yo les hago una sugerencia seguirlos porque la mayoría tienen problemas de salud dinero y amor que ese es el todo de la vida sagitario jurano me anuncia que alguno de estos hijos de júpiter posiblemente hoy tengan que enfrentar un problema económico pudieran solucionarlo rápidamente pero es mejor que para el futuro pues estén debidamente protegidos en el amor si desean alcanzar la verdadera felicidad ahí deben de tener en cuenta que el amor eso es algo sagrado que se debe de tomar con seriedad y con respeto pero algunos están jugando con los sentimientos ajenos se puede pero no se debe hacer nunca capricornio nunca debemos de olvidarlos que los gastos imprevistos se pueden presentar en cualquier momento hoy será uno de esos días para algunos de estos nativos afortunadamente no para todos y muchos tendrán problemas para suplirlos en el amor exigirle al ser amado cosas que ni ustedes mismos les pudieran dar eso raya ya en lo absurdo olviden de eso y hablen claro porque si lo que desean es mimizar a la pareja eso es un grave error no se vale acuario por fin de acuerdo a lo que me dice Neptuno a mí entrando en la casa de Tauro muchos de estos nativos se decidieron a dejar atrás el pasado ese será el comienzo del progreso en el amor si están en conflicto intenten hacer las fases con el ser amado porque nada ganan agravando el problema insistiendo en lo mismo borrón y cuenta nueva y que el amor brille para siempre recuerden que la salud es un valioso tesoro no la descuiden Pisces hoy estos nativos regidos por Neptuno no deben de preocuparse demasiado ni por el trabajo ni por el aspecto económico les recomiendo relájense un poco en el amor para los casados todo va mejorando y para los solteros que quieren enamorarse y acabar con esa tediosa soledad Venus les hace una sugerencia no dicen a involucrar con nativos del elemento agua cáncer del escorpio y Pisces pudieran sufrir demasiado y las lágrimas los ahogarían mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros iniciando semana en nuestro programa en el día de hoy les recuerdo visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy también mi canal de youtube suscribirse en mi página web www.albertoroy.com y también en instagram yo me despido deseando que en vuestros hogares dios con su infinito poder permita que reine la paz la armonía y la felicidad dios los bendiga